Hay contexto alrededor de Carlos Vallarta, ha sido muy polémico las últimas ocasiones y pues de hecho vamos a hablar justamente de la última polémica que hubo alrededor de Carlos Vallarta y que como ustedes recuerdan o para quien no lo recuerde vamos a poner un poquito de contexto Carlos Vallarta en su momento criticó mucho el humor de Chespirito diciendo que a Chespirito lo apoyaban en lo que era Venezuela, lo apoyaba Cuba, lo apoyaba... Creo que Argentina, me parece, no recuerdo qué países mencionó, pero que lo apoyaban países que pues realmente no tenían tanta libertad como deberían tener y que pues Chespirito, bueno, la comedia del Chavo del Ocho estaba como que para calmar a las masas para demostrar que uno puede ser feliz sin tener todo el dinero económicamente porque pues bien dice la canción, bien dice el poeta, acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada es lo que dijo Carlos Vallarta, pero en otras palabras, que Televisa y el Chavo del Ocho enaltecían la pobreza nos hacían conformistas, es lo que decía Carlos Vallarta y que pues por eso dictaduras como lo era Venezuela los recibía tan bien por eso Chespirito se presentaba tanto en Venezuela y pues me encontré este chismecito en la comunidad del podcast la cual se critica mucho este flyer que primero enhorabuena, que chido que se vaya a dirigir a Carlos Vallarta que bueno, es lo importante parece que se va a presentar en París el 1 de octubre se va a presentar en Santo Domingo no alcanzo a distinguir en qué lugares pero se va a presentar en Chile Tampa, Florida Florida, Monterrey, Mérida, Cancún ah miren viene a Puebla, el 16 de diciembre y este y a Guadalajara, pero estamos viendo que es una gira pues internacional, literalmente va a visitar Chile, va a visitar Estados Unidos va a visitar París intercontinental, hasta eso y lo que más se le está cuestionando es que va a ir a Caracas, Venezuela cuando supuestamente pues él está en contra de todas estas lugares es donde privan un poquito de la libertad a sus compatriotas entonces pues podemos ver que pues está esta breve crítica que pues digamos el típico no escupas para arriba porque te vas a salpicar entonces pues yo siento que es una una mera exageración pero pues les repito mucho le están criticando ah mira criticó a ese chispirito por presentarte en Venezuela y resulta que ahorita vas para allá les repito enhorabuena que Carlos Vallarta pues esté teniendo chamba internacional que se vaya a dar un tour por París y si se presenta en Venezuela o no le doy un punto a favor de Carlos Vallarta el hecho de que a veces a Chispirito se le recibía como visita visita de estado y Carlos Vallarta supongo que se va a presentar en un bar entonces digamos que que está esa diferencia un poquito que digo bajo el argumento de Vallarta no es que esté escupiendo para arriba no es que se esté mordiendo la lengua sino es que el argumento de Vallarta era que que Chispirito este pues pues se le recibía bien para calmar a las masas y pues él va muy aparte del gobierno supongo yo y pues ojalá el gobierno no no escuche las críticas que le tiran o no sea tan pesado con porque le pueden cancelar el evento y así es a lo que me refiero ¿no? entonces pues pues ustedes dirán su opinión fue una escupida para arriba no lo fue ya me lo dejarás en los comentarios sin más que decir yo despido del video no sin antes agradecer tu suscripción a Chismicontexto te voy a dejar el link en la descripción del video para que por fin lleguemos a los mil suscriptores que ya es justo y necesario y nada más